Muy buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Estamos en este acto presentando a Mario Ángel Pagliallunga, nacido en Rosario, Argentina, futbolista que ha tenido como trayectoria profesional el haber sido jugador de Rosario Central en Argentina, de Calcio Catania en Italia, seis meses desde el mes pasado de febrero en el Hércules y a partir de ahora en el Real Zaragoza. Le damos la bienvenida, le agradecemos que haya aceptado el reto de estar en el Real Zaragoza y le damos las gracias tanto a él como a su agente, a Diego, que nos hayan ayudado en obtener y conseguir que Mario Pagliallunga esté esta temporada en el Real Zaragoza. Muchas gracias, Mario, y bienvenido. Bueno, antes que nada, muy contento de aceptar este desafío, agradecido sobre todas las cosas a Jesús, a Moisés, que me conocen de mi paso anterior por el Hércules. Y bueno, muy contento de estar aquí en un gran equipo que a pesar de las circunstancias que hoy estamos en segunda, creo que este equipo tiene que estar en primera y luchar por otras cosas. Pero bueno, lo primero es el objetivo que todos sabemos que es ascender. Aquí, Mario, bienvenido a Zaragoza y al Real Zaragoza. ¿Nos podrías hacer una descripción rápida del tipo de futbolista que eres? ¿Qué vamos a ver en Pagliallunga esta temporada? Fútbolista que, por sobre todas las cosas, dejo todo en el campo. Trato de hacer siempre lo mejor por el equipo, luchador, entregador, del balón a los que están de mitad hacia adelante y el juego simple, que es lo que me caracteriza. Buenas tardes, Mario. ¿Qué era lo que conocías del club, del equipo, hasta ahora? La verdad que bastante, porque lo he seguido mucho. Han estado muchos argentinos aquí, hay dos hoy en el plantel. Sé que es, repito, que es un equipo grande, que por determinadas circunstancias está donde está, pero sé que ha ganado varias Copas del Rey. Es un equipo que siempre ha estado en primera y con mucha historia. Entonces, es una pena que estemos en esta situación y, bueno, he venido para tratar de aportar mi granito de arena para volver a subirlo donde se merece. Buenas tardes, Mario. Mario, por tu pasada temporada en el Hércules, jugaste como pivote, como 5 delante de la defensa. Esa es la versión de Mario Paglia Lunga que vamos a ver aquí, ¿no? O sea, un pivote fuerte delante de la defensa y cuéntanos un poco más de lo que puedes ofrecer. Sí, es la posición donde me siento más cómodo. También lo puedo hacer de doble pivote, pero mi posición es ahí, en el centro del campo, dando el equilibrio al equipo y aportando simpleza, que es lo que me caracteriza. Sí, hola Mario, buenas tardes. El año pasado llegaste al Hércules en el mercado de invierno con un objetivo totalmente diferente, que era la permanencia del equipo en segunda edición. El Zaragoza va a luchar por el ascenso, es uno de los grandes favoritos. ¿Estás preparado para esa presión que va a significar intentar salir a ganar todos los partidos? Pues seguro, porque sabemos que no va a ser fácil, porque como bien dijiste, tenemos esa presión que tenemos que ascender, pero tampoco hay que volverse loco. Pienso que el torneo es muy largo y son muchos partidos, entonces hay que llevarlo con calma. Así vengo a dar el máximo desde el principio para arrancar de la mejor manera y para lograr al fin y al cabo el objetivo que es ascender. Hola Mario, supongo que el periodo de adaptación en un club nuevo, como puede ser este para ti, será mucho más fácil con gente como Jesús, como Moisés o incluso como David Cortés, con el cual ya jugaste la temporada pasada. Sí, seguro. Como dije, agradecidos a ellos que me conocen, me han hecho sentir bien en el Hércules. Con David he compartido plantel también en el Hércules y seguramente me ayudarán. Hay dos compañeros argentinos y creo que todo el plantel, sabiendo que todos somos compañeros, me van a dar una mano para la adaptación rápida. Hola, soy Jorge Hernández de Aragón División, es una pregunta para el señor Pitars. Los jugadores que están llegando del Hércules y los que suenan que pueden llegar del Hércules, sería bueno que el club dejara claro, por ejemplo, que en esto que se está hablando tanto del amaño de partidos del Hércules Racing, ninguno de esos estuvo presente en ese encuentro. Menos mal, ¿no? Circunstancialmente la casualidad da para que, como dije ayer, yo me cuesta mucho creer, y no lo creo, que los jugadores o algunos jugadores del Hércules hayan participado en amañar un encuentro, como ha salido publicado en algún medio, ¿no? Pero, en cualquier caso, la realidad es que Mario Paglia Lunga estaba de vacaciones ya, Leandro Cabrera, sobre el que tenemos interés, estaba de vacaciones ya, David Cortés tenía tarjetas y no jugó, y también hemos mostrado interés sobre Eduvedia, que tampoco jugó. O sea, que la casualidad, en este caso, pues hace que dejemos de hablar de eso, porque no es el problema del Real Zaragoza. Otra pregunta para el señor Pitarch, también. Sobre la llegada del delantero, el propio Cabrera, como ha comentado ahora, ¿cómo están las cosas? ¿Podrían llegar para principios de la semana que viene? Bueno, estamos trabajando, es decir, anunciar lo que estamos haciendo perjudicaría una resolución fácil o mejor, tal vez, del trabajo, del cometido que tenemos, y es algo que no nos gusta hacer. Nos gusta, si es posible, poder presentar un jugador, advertirlo cuando está hecho, colgarlo en la web antes de que ningún compañero se adelante a otro, porque, evidentemente, siempre hay susceptibilidad, desde donde nace la información o la fuente. Ese es el cometido del club. A veces se consigue, a veces no, pero hay que entender que estamos trabajando en ello. Estamos intentando, como he dicho estos días, entregarle a Paco Herrera lo que pide, para que esté lo más confortable, lo más tranquilo y lo mejor posible. Un nombre propio que sí que está en el equipo y, según alguna información que se puede manejar, se ha hablado ya con él ayer, concretamente, es Víctor Laguardia. ¿Se tiene la intención de renovarle a Víctor? Sí, tenemos la intención de renovarle. De hecho, yo iba a viajar a Madrid porque había quedado con sus agentes para tratar ese tema, pero me acaban de comunicar que están en San Sebastián y que entre hoy o mañana no van a poder estar en Madrid. Así que aplazaremos esa reunión a cuando sus agentes puedan hacerlo, pero tenemos el interés de prolongar el contrato de Víctor. Si comentáis que estáis trabajando, supongo que dentro de media hora no se confirmará que hay otro nuevo fichaje ni otra nueva incorporación. Buenas tardes, lo primero. Si te refieres a lo que pasó ayer después de la presentación de Mario y tal, fue porque llegaron tarde en el avión y llegaban fuera de hora, pero nos hubiese gustado no volveros a hacer ir a casa y a la media hora volveros a llamar. Es la única explicación que te puedo dar a ello. Lo que intentamos es favoreceros vuestro trabajo, hacer todo lo posible para que tengáis un trabajo fácil. Si hace falta, os pido perdón por eso, pero yo creo que estamos intentando hacer todo lo posible para facilitaros el trabajo y nada más. Si tenéis alguna pregunta más, estaría encantado de contestarla. Ayer dijiste que vendrían dos fichajes antes del fin de semana. Aquí tenemos uno. ¿El otro sigue siendo posible que venga antes del fin de semana? Todo hace pensar que sí. Estamos ultimando detalles, pero todo hace que, como dije ayer, antes del fin de semana tendremos a un nuevo jugador para el Real Zaragoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!